y armar la jugada para este saque de fondo ya transcurrimos el primer minuto de este ataque suplementario por ahora el tiro muy bueno de Facuzola de recién y acá está el tiro largo, larguísimo de Nico Pérez miren lo que es, cómo pone la pelota, está anilado con una yegua negra divina realmente parate, parate, le dice Lorenzo, yo creo que le tiene que tirar cogote al arco gran tiro de cogote, no me digas que gol sí señores, golazo, golazo de Stanislao, tremendo parate, le decía, cogote, le dijo Nico Pérez extraordinaria definición a la altura de las circunstancias golazo de Stanislao, si no me equivoco el primer gol del partido en un momento fundamental